¿Qué próximo libro leemos? Y empezar a soñar un poco para lo que se va a venir. Bien, te voy a contar por qué, hoy te voy a contar por qué esta técnica es una mierda y no la voy a hacer más. Pero, empecemos. Punto número uno. A mí me gustan los balances. ¿Por qué? Porque en general me invitan a reflexionar. Yo siempre estoy como muy acelerada y muy mirando lo que viene. Y soy muy, a veces, dura con las cosas que hago. Entonces, el balance me implica un poco parar la pelota y mirar todo lo que pasó. Ahora, este fue un año muy intenso. Y entiendo que todo el mundo diga, no voy a mirar para atrás porque ya pasé este 2020 y fue una mierda. Independientemente de eso, a mí me parece re importante que miremos para atrás. ¿Por qué? Porque fue un año en el que se rompió todo y que eso nos invitó a conectar con nuestro trabajo, con nuestra vida, con las cosas que hacemos de otra manera. Mira, entonces, yo sé que estamos hasta acá de escuchar por qué no voy a hacer nada con el 2020. Pero lo que yo te quiero decir es, parate un ratito para mirar eso. Eso es por un lado. Yo no te voy a contar lo que hago y te voy a contar por qué lo voy a hacer más liviano y me lo voy a tomar menos serio. Básicamente de explicaciones por qué es fucking 2020 y todo esto se rompió. Pero el ejercicio que yo hago incluye siete preguntas que acá te las voy a mostrar. Por ejemplo, yo todavía no lo terminé de hacer en el de 2020. Pero lo primero y principal que hago es poner qué pasó. Y en este caso yo lo que te voy a invitar con esta pregunta es no pongas lo que pasó en el mundo porque eso lo vamos a ver y va a quedar mucha data. Si es importante ver qué pasó en tu vida, qué te pasó, qué fueron las cosas importantes que pasaron. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que sobrellevaste, las que no, las que pensaste, las que no, las chiquititas. Para que te des una idea, yo hasta puse mi gata tuvo gatitos. ¿Por qué? Porque te quiero mostrar algo re lindo que me pone contenta. Este cuaderno lo tengo hace un montón y tengo resúmenes de esto desde el 2016. Desde el 2016. Entonces es lindo volver para atrás y ver qué pasó ese año. Entonces pongo cosas importantes desde que pude hacer un cumpleaños presencial de mis hijos y el otro fue por Zoom. ¿Qué hicimos con la fiesta? ¿Qué nació mi gata? No sé. Cosas que fueron meaningful, importantes para mí. Y que no tienen que ser las mismas, importantes para vos, serán las que vos decías. Pero lo que te digo es que no solo pongas los logros, sino como que qué pasó en este año. Qué pasó que si se lo contaras a tu yo del futuro, estaría bueno guardar. ¿Sí? Una cosa si te sirve o si sos muy desbolado o desbolada o desbolade, es que lo hago un montón. Es mirar en tu celular las fotos y pones por mes y vas pasando y vas a ver qué fue como lo importante de cada mes. Si notas que no sabes qué pasó. Dos. No te preocupes más mal si te pones cuatro o cinco cosas. No, no tienen que ser miles. No son un logro. No estamos comparando. Es solo reflexión. Vamos con la segunda pregunta. Una vez que tenés todo esto que pasó, que yo lo trato de hacer extenso porque de ahí saco las respuestas para las siguientes partes, es qué aprendí. Y sentarnos a pensar qué realmente aprendimos. Yo creo que muchos aprendimos muchas cosas. En principio a tratar de bailar o de vivir con la incertidumbre. A redefinir qué es importante o no para cada persona. A conectar de otra manera cuando ya no vemos a la gente. O sea, hay un montón de cosas. Así que, por eso te digo que está bueno que la primera pregunta pongas mucho. ¿Por qué? Porque cuando vengas a esta vas a decir, ah, mira, me pasó esto y esto es lo que aprendí. Después, la tercera. ¿Cuáles fueron tus mayores logros? Y acá te invito a que pongas logros también que no sean cuantificables y que no sean solo de la carrera. ¿Qué significa? Por ejemplo, un logro puede ser, pude acompañar a mis hijos a que termine el año escolar. Otro logro puede ser, aprendí a cocinar y cociné todo el año sola. O sea, esas cosas son importantísimas. Entonces, nada, saquémonos solo de la etiqueta de gané tanto, hice tanto, cerré tanto. Cuatro. Acá se pone un poco más áspero. ¿Cuáles consideras que son tus mayores fracasos? Y tal vez sea dejarme ir por la tristeza o sentirme angustiado mucho más de lo que pensé que iba a poder estar. O que me haya costado un montón superar la angustia. No sé, la que sea, ponela. Vamos por la pregunta número seis. ¿A quién le querés agradecer? Todo esto que pasó y que viviste en este año pasó gracias a quiénes. ¿A quiénes le agradecerías? ¿A quiénes primero y a qué? ¿No? Entonces uno puede decir a mi pareja, a mis hijos, a la salud, a la energía, a mi casa. A todo lo que tengo de opción que hizo que este año, que fue un lío y que fue un terremoto, se moviera un poco menos. Siete. Momentos memorables. Y acá te invito, y acá vuelve otra vez el recurso de mirar las fotos que tenés en el historial, las cosas que hayan sido divertidas. Yo siempre, dado que lo tengo siempre en este cuaderno que realmente deseo que no se acabe nunca, a mí me hace muy feliz porque yo vuelvo por atrás y me encuentro con la Marina en el 2014 y ver cuáles eran las prioridades en ese momento. ¿Qué me pasaba en ese momento? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? Bueno, entonces yo te digo que este es un juego para vos y para tus versiones de vos en el futuro y en el pasado. Entonces poné algún momento memorable, divertido, algo que te hayas cagado de risa, algo que nunca te hayas esperado. Decís, mirá, terminé toda la temporada de Lost. Ah, bueno, fue el año que vi Lost. No lo voy a recordar, después tal vez fue en otro año. Así que, momento demorable. Ya no me acuerdo qué número vamos, creo que vamos por la 7. Miedos. ¿Qué miedos surgieron? ¿Qué miedos aparecieron? Obviamente hay un montón y este año es un montón. Pero creo que los miedos tienen algo increíble y por eso sabemos que las películas de terror funcionan. Cuando las nombramos, sé que nos cuestan un montón, pero cuando los decimos, los sacamos un peso de encima. Entonces, animate a decir, bueno, miedo a fracasar, a no ser suficiente miedo. Miedo a que le pase algo a mi familia, a no poder proveer, miedo a no seguir, miedo a no tener más ideas, miedo a que nadie me quiera, miedo a que no pueda servir. No sé, contalos. Después, y para cerrar, que esto me parece clave, estas dos preguntas que parecen medias tontolas, pero son las que dan pie para el siguiente parte del ejercicio. Y es, ¿qué de todo lo que pasó en este año te gustaría hacer más? Entonces, vos podés decir, por ejemplo, en mi caso, me encanta generar contenido. No estoy trabajando en este momento, estoy haciendo este video. Y tengo mil ideas de hacer videos, de escribir, de compartir lo que digo, de concentrarme a contar cuentos. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que me gustaría hacer más? Compartir contenido, seguir escribiendo, contando historias, aprender a hacerlas mejor, estudiar más, ver más informaciones distintas y poder procesarlas y contar mis conclusiones. Eso es algo que me encantó. También me encantó, por ejemplo, compartir con mis hijos del día a día, estar en el desayuno, almorzar juntos, seguirlos y saber qué estaban aprendiendo en cada momento. Eso me gustó un montón. Y así, las plantas, no sé, ¿qué te gustaría hacer más? Y después, de todo lo que hiciste este año, ¿qué es lo que te gustaría hacer menos? Y estos, y yo te puedo contestar, puedo decir, bueno, me gustaría tener que... No me gustaría seguir trabajando con clientes que no me caen muy bien. O que no creo mucho en la causa. O que me gustaría que los clientes sean siempre proyectos súper interesantes y creativos. O divertidos, o nuevos. Entonces, esto, de estas dos preguntas, a mí me parece clave. ¿Por qué? Porque yo normalmente, para el año que empieza, no me pongo metas. Pero sí empiezo a soñar, empiezo a imaginar qué me gustaría pasar más tiempo. Y estas dos respuestas me sirven. Entonces, por ejemplo, yo estoy últimamente con la pregunta de cómo puedo hacer para que me paguen por generar contenido. ¿Qué es lo que más disfruto hacer en el mundo? Disfruto escribir, hacer videos y contar lo que aprendo, lo que veo, lo que siento, lo que voy logrando. Ya sea como escritora, o como emprendedora, o como copy. Entonces, ¿cómo puedo seguir haciendo más de eso que me hace muy feliz? Y que creo que es mi genius zone. Es lo que creo que vine a hacer. Entonces, estas dos preguntas sirven para tirar un poco lo que te voy a cerrar al ejercicio, que es, ¿hacia dónde va el 2021? No lo sabemos. Pero, ¿qué te gustaría que pase en el 2021? ¿Qué te gustaría hacer más? Y yo me anoté un par de cosas que la voy a usar para planificar en enero. Pero dije, bueno, ante una situación en que se está moviendo todo, y estamos creando un nuevo realidad, que va a ser, sigue siendo rara a la que era. Volvamos a las bases. ¿Y cuáles son las bases en un negocio y en una vida? ¿En qué sos bueno? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿En qué sos bueno? ¿Qué podés aportar a este mundo? Yo creo que estamos yendo a un mundo de comunidad. Un mundo de conexión. Por más que se esté perdiendo el tacto y eso, estamos armando cosas que pueden cambiar cuando nos conectamos entre todos. Entonces, yo me gusta verme como, bueno, esta es mi luz. Hay una canción cristiana, ¿esta es la luz de Cristo? Bueno, pero yo la pienso como, esta es mi luz. Esta es la que tengo y esta es la que voy a aportar al resto. Y en ese camino voy a crecer yo y voy a hacer crecer a la comunidad. Entonces, la pregunta que me llevo es, volver a las bases, en qué sos bueno, qué podés aportar. Y algo que es re contra cursi, pero hay que decirlo porque es re importante. Hacer las cosas con amor. Recuperar el amor y la conexión. A las cosas, al planeta, a la naturaleza y al otro. Porque todos tuvimos un año súper, súper intenso. Y creo que de esto salimos todos juntos. Bueno, espero que te haya gustado. Este es el ejercicio que hago, lo hago todos los años. Me hace muy feliz esta, te juro que esta es la, esta libretita la lleno ahora, la lleno de cosas. Vienen siempre los eclipses, pongo mis afirmaciones y qué sé yo. Y la vuelvo a guardar hasta el año siguiente. Y siempre me asombra ver las cosas que terminaron pasando. Y cómo se fue a un fall el año. Así que aprovechemos estos momentos para volver a conectar con nuestro espíritu. Con esta lucecita y con este fuego. Y decir esto. ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué puedo aportar? Y cómo eso puede ayudar a todos. A mí, a mi familia y a todos. Bueno, muchísimas gracias. Y si querés saber novedades sobre contenido, sobre todo lo que estoy haciendo. Te recomiendo que te suscribas a marinascribe.com En Marina Escribe yo te suscribís y voy mandando mi newsletter. Que es todos los lunes, el famoso mail de los lunes. Y ahí te vas a enterar de este video y de próximos videos. Muchísimas gracias y nos vemos. ¡Hasta luego!